Es una cosa religiosa de una madre que ha tenido, que ha sido muy piadosa. Me ha enseñado a la iglesia y yo me he volcado en ella. Gracias por ver el video. Empezamos por un ideal cristiano. Amo a Cristo y lo que yo tengo de herencia se lo ofrezco a él. Lo hago yo, directamente no tengo que escribir nada. No hace falta tanto estudio. La prensa, está loco, es loco la catedral. Hay varias, pero eso a mí no me importa. A Cristo también le insultaron. La prensa, está loco, es loco la catedral. Tiene dos naves, una central, un crucero. Y tengo Cristo abajo también, para celebrar. La prensa, está loco, es loco la catedral. 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 La prensa, está loco, es loco la catedral.